¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Blue Baby, ¿vale? Por lo cual no podemos conseguir corazones rojos Solo... ¡Uf! Lo bueno es que podemos romper rocas Me ha salido un gallo ahí, ¿no? Paso por encima Lo bueno es que Brains tiene cierto delay Y es un poquito asquerosito Pero bueno, por lo demás Vale, gracias Yo voy a romper todo lo que pueda, ¿eh? Por si encuentro putada No podemos buscar las alas del tesoro con Bob's Brain No funciona, ¿vale? Bob's Brain no revienta las paredes Lo cual es una putadilla, pero bueno A ver, el desafío tampoco es tan imposible, ¿vale? No es un desafío de los imposibles Es bastante asquerosito por el tema de Bob's Brain Además tiene delay Y sabéis cómo funciona Pero bueno Voy a entrar a la sala de esta Es que no puedo romper nada, ¿sabes? Solo con las bombas Ok El stopwatch me vendría genial, tío Me vendría muy bien llevármelo, ¿eh? Por si tenemos suerte Y nos ralentiza algún boss Uf Este va a ser uno de los desafíos complicadetes, ¿eh? Así que... Paciencia Lo malo es que Te gastas los tres Bob's Brain Y tienes que esperar, ¿sabes? Tíralo, por Dios Qué asco me da Bob's Brain Toma en la carita, Dios Si pudiera conseguir alguna sinergia de bombas Sería estupenda, tío Incluso Pyromaniac Bueno, Pyromaniac no nos vale de mucho Porque no nos hace... No nos curamos con las bombas Somos inmunes y tal, pero no... Bien Estoy teniendo suerte con las rocas marcadas, ¿eh? Por cierto, una cuestión No puede haber rocas marcadas O sea, no puede haber dos rocas marcadas En el mismo piso, ¿no? En la misma habitación Creo que nunca ha habido dos rocas marcadas Otra cosa No sé si el daño de Bob's Brain es Kale De alguna forma O tiene un daño fijo Creo que tiene un daño fijo, ¿verdad? Toma, tonto Vale, ¿ahora cómo mato yo a estos? Vale Vale ¿Tonto este? ¡Toma en la cara, coño! Pilonitas Bueno ¿Dónde podría estar la habitación del boss? Allí no, allí no Ahí no No, no, no Vale Solo puede haber dos sitios, ¿no? Donde pueda estar aquí Y aquí, ¿no? O sea, creo que no puede haber más sitios Ok Bien Esta habitación A mí, gustarme Me va a pinchar No pasa nada ¡Uh! ¿Cómo funciona Tami? Ah, disparamos lágrimas No está mal, la verdad Me voy a llevar Tami Con las lágrimas podemos hacer más daño Lo cual está bien Y la otra habitación Puede estar perfectamente aquí, ¿no? Nope Vale, pues igual está arriba conectando La sala Me da igual Yo solo voy a buscar la super secreta Y ya está Vale, primer piso sencillito No está nada mal, ¿eh? Uf, lo que tener que llegar hasta Blue Baby Dios bendito, ¿eh? Dios santo Vaya esquive, ¿no? He marcado ahí Ay, perdón ¿Esto qué es? Estoy excitado Vale, gritan mal Vale, fail Es que Estas habitaciones Con tantas arañas Por ejemplo Dios Estas habitaciones Con tantos enemigos Va a ser un problema Un poquito, ¿eh? Dios Van muy rápido Eso es por Excited Bueno, mejor que ocurra ahora Y no después ¿Cuánto dura en Excited? Vale Vale Puedes estar aquí, ¿no? Yes Bombitas Cosas Corazoncito Me gusta Cabeza de Guppy Mejor, ¿no? Yo creo que sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Toma La araña Mátale Pégale, pégale, pégale Pégale Pero la araña es tonta Vale, a tu casa Joder, vaya mierda de ítems Chaval ¿Cómo funciona el cuchillo de mamá Con Blindfold? Hay que buscar esto, ¿eh? Blindfold Isaac Vale, Blindfold Ah, vale, vale Dice Previene que pueda atacar De otras fuentes Como el cuchillo Brimstone O Epic Fetus Habríamos ganado la run aquí, ¿eh? Con esto habríamos ganado la run instantáneo Bastante fácil Ah, qué pena, ¿eh? Poder coger eso Habría sido increíble Vale, no hay razón Para explorar lo demás ¿Te imaginas, tío? Haber cogido el cuchillo de mamá Ya está Habríamos ganado la run Sin complicarnos mucho Pero bueno ¿Dónde habría estado el desafío? Lol Rueda de la fortuna Por la rueda de la fortuna Me la paso yo Por el ¡Pum! Por ahí me la paso Feels like walking on Sunshine Vale Voy a hacer esto, ¿vale? Es que a veces No sale Bob's brain En cuanto te sale Tienes que esperar como dos segundos A poder activarlo O sea, ¿ves? ¿Lo veis? Tienes que esperar un poquito Vale Lo que sí podría Con lo que podría ganar rápido la run O de forma más sencilla Es con Con sacrificio al dagger Con sacrificio al dagger Sería bastante sencillo ganar la run Bueno, bastante sencillo Se facilitaría bastante No sería lo más sencillo del universo Pero Yo creo que se facilitaría bastante Toma la cara Bobo Pam, pim, pam, pam, pam Vale La única molestia de este desafío Es cuando Tienes que esperar que se recargue Bob's brain Por lo demás ¿Sabes? Tampoco es para tanto Ah, bueno Y que Prácticamente No tienes ningún tipo de sinergia No te vale Sacred Heart No te vale Got Head ¿Sabes? No te vale nada de eso Espérate ¿BF cuenta? Para Bob's brain Oh, mama Oh, mama Vale, hacemos el doble Entonces Spider-Bot me vale Spider-Bot me vale Champion Bell no me vale Creo que para nada Doble daño con Bob's brain Let's go ¿Cuánto daño hace Bob's brain? A ver ¿Me permitís buscarlo? Bob's brain Bob's brain ¿Cuánto daño hace este ítem? ¿Dónde lo pone? Un momento No pone cuánto daño hace La wiki Esta Vale, a ver esta 3,5 daño al explotar Ah, vale Golpea a un enemigo El hace 3,5 Pero la explosión hace 60 Y la envenena Por el doble Del daño De las lágrimas De Isaac Vale, el envenenamiento Hace el doble De tus lágrimas Por lo cual El Champion Belt Nos vendría bien O sea, el veneno Hace el daño De nuestras lágrimas Por 2 Así que No estaría nada mal Mejorar nuestro daño ¿Eh? La explosión hace 60 Y luego el veneno El daño de nuestras lágrimas Multiplicado por 2 Vale, vale, vale Capish Grande Little Horn Dale, 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 dale Ahí está Vale, easy ¿No? Bastante fácil Vámonos Estamos súper bien Y ahora con BF Uff, BF O sea que la explosión Ahora hace 120 De daño Vale, así Limpiecito Sin nada Vale, esta habitación Me gusta bastante Nos pueden dar volar Por ejemplo Y volar me gusta Volar me pone ser DT Chico Bueno De hecho Me está gustando Este desafío Me está gustando Me está gustando Para, coño Pesado Vale Se muere con el veneno Feels like walking on sunshine Time Coño Se ha hecho pequeño Porque se ha hecho pequeño Ah, claro Spider-Mod Aplica efectos De De estado ¿No? Jojo Spider-Mod Nos carrilea un poco Spider-Mod Igual nos carrilea un poquito Además tengo toda la vida Vámonos Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Me gusta como van sucediendo Las cosas Vámonos Tenemos toda la vida Me siento poderosete Toma ¿Algo bueno? Ah, curse of the maze Que asco Pompem 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 ¿Moscas? Ahí está Me olvido de que puedo romper las rocas Tocándolas Me olvido Uf, esta habitación Va a ser un poquito asquerosilla, eh ¿O no? ¿Moscas? Ahí está Roca marcada Tío, hace tiempo que no me sale Small Rock Esto no me vale para nada Si tuviera corazones rojos Con todos esos corazones rojos que hay ahí Uh, baby Habríamos sacado cositas interesantes Otra llave Perfecto Nos faltan dos más, eh Justo Justo Bueno, espérate Que hay que abrir esto Bueno, en verdad hay que abrir aquí también Bien, pues tenemos tres llavecitas Para abrir aquellos Aquellos cofresillos Y aquí ¿Puede estar la habitación secreta? ¿Aquí? ¿La super secreta? Baby ¿Esto qué es? Rip of greed Feels greedy ¿Qué hacía? Greed Super greed No longer appears in shops More coins Vale, me gusta Vale, me da un poquito de miedo Vale, me devuelve la llave Perfecto Iba a decir que me da un poquito de miedo Abrir estos cofres Y gastarme las llaves Pero bueno ¡Oh, bebé! Vale Hemos apostado bien Vámonos Pues abramos los tres cofres de arriba, eh Can, 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 can Igual nos pueden dar volar Nos puede dar cricket head Cualquier aumento de daño es bueno para el veneno, eh Bomb back No está mal, la verdad Podemos utilizar las bombas más adelante Como armas también Infamy Bastante bien Mira, worth, tío Bastante worth, eh Necesitamos brain, por favor Cerebros Toma, en la cara ¿Aquí qué hay? Llavecitas y bombas Vale, pues nada, nada, nada mal, tío Muerto Esto por aquí Esto por allá ¡Joder, pero bueno! ¡Chico! Buenas, heres Esto convierte todo en bombas Buenas, heres Bueno, no está nada mal Infamy Bomb back Pues tampoco son No son malas cosillas, ¿no? Ay, ya, wizard no vale de nada He perdido muchos corazones en este piso, eh Necesito una fuente ¡Uh! ¿Y esta tienda? Yo no... ¿No me he entrado en la tienda aún? Parece que no, ¿no? Hurt you without damaging you ¿Cómo? Te hiere sin hacerte daño ¿Cómo? Hurt you without damaging you ¿Perdón? Vale, mira, esto me viene muy bien Tarot cloth puede estar súper bien Es uno de esos objetos que recomiendo coger siempre Lo que pasa es que Lo que pasa es que No sé si buscar otra cosa, eh Ya que tengo esto Voy a buscar otra cosa Cajita de Pandora me viene muy bien, eh Pero no quiero perderme Guppy Así que Corazoncito Y blue map Así podemos encontrar todas las alas Joder, macho Pam, 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 pam La que va a va el spider este Vámonos El boss no lo ha hecho aún, ¿no? Nah Stain A veces leo Stalin En lugar de Stain, ¿sabes? Vale, easy peasy Ceremonial Rose Me lo voy a llevar Pierdo tres Pero me los devuelve Así que Que le den por culo los pactos de ángeles Vámonos Bien Cuanto más daño Más daño de venenos, eh Que es importante Como mola con el hábito negro Isaac con el hábito negro Este de Ceremonial Ropes Mola muchísimo, tío Al menos a mí me encanta, eh O sea, me encanta, tío Isaac con el hábito negro Cerebros, por favor Vale Vale Otro por aquí Coño ¿Qué me ha dado? ¿Eh? ¿Se supone que tiene que estar ahí? Bueno Fuck Cling clon Cling clon No hay rocas marcadas aquí, ¿verdad? No Creo que no Qué pereza, tío Vale, bien Si encuentro la tienda Entro a la tienda Si no, voy directo al boss, eh No pasa nada Bien Qué bonito Ay, no me des No me des Esto no me vale nada Porque no hay cuartos del No hay cuartos de bosses Así que Hive mine Sí me vale la pena, eh Hive mine Me vale mucho la pena Porque haríamos más daño Tanto con las bombas Como con las moscas de Guppy Así que Worth it Hay que buscar Tres moneditas Please Tres moneditas A ver Feels like walking on Sunshine ¿Dinero? Bien Dos más Dos más Voy a entrar en la sala de pinchos, eh Bien Me gusta Me gusta, bebé Me gusta Cling clon Cling clon Dinero Bien Uno más Uno más Uno más Una moneda más Por favor Vale, ya está Joder No me acordé de los pinchos Ah, que no me hace falta Es verdad Nunca me acuerdo Que tengo lo de Lo de poder romper cosas Mira Perfecto Quita marcado Quita coño Ay Qué injusto De verdad A ver Una moneda más Please Me vendría muy bien Hivemine Es que sería la hostia Poder llamarme Hivemine Gracias Me lo merezco, eh Me lo merezco, chicos Este desafío de mierda Lo vamos a completar, eh Los de arriba Merece la pena Pff Yo creo que pasando ¿Sabes? Uy, cuidado Ay, por aquí no era Buenas heridas Las habitaciones de arriba Pasando completamente, eh Ya os lo digo Voy a ir directo Cojo Hivemine Hivemine Y BF Bastante bien, ¿no? Bastante contento De hecho voy a romper aquí Por si conseguimos algún corazón azul A buen precio Me voy Me voy Da igual Clang, 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 clang Clang Cuidado aquí los pinchos, eh Voy muy lanzado Aquí no era Aquí no era Era al otro lado Bien, bien Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Toma, toma, toma Toma, toma Por favor, dame 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 Boss Brain Ya Bastante pocho esto, eh El problema es ese, tío Que te quedas sin Boss Brain Y tienes que esperar a que te vuelvan Y eso es un problema Y eso que tengo BF, ¿sabes? Pero bueno Mientras sea ese es el único problema Y podemos doyar Y tener vida extra Waf Uh Este objeto es tan raro de ver De verdad, eh Este objeto es tan raro de ver Me gustaría velocidad de movimiento, eh Aléjate Me vendría muy bien Quizá alguna sinergia de batería, eh Para tener más veces Guppy Es que Guppy revienta, tío ¿Por qué entran así? Eh Estuneados ¿Por qué entran estuneados, tío? O sea, ¿por qué aparecen estuneados? Qué mala suerte, coño Que tengo que dar los stun, eh Epifora no me vale de nada ¿Las cartas son gratis? The Moon The Lovers No, Epifora no me vale de nada Adiós ¿Puede haber aquí algo interesante? Uh Dos cofres de estos Estos cofres son muy buenos cogerlos, chicos De verdad, eh Siempre lo repito Pero los desafíos de cofres dorados Hacedlos siempre, eh Abel A ver si hay más corazones No me renta nada Vale, pie de mamá Vale Ahora hay que esquivar, eh Mierda Esquivar hasta recuperar Los post-brain Bien Ah, bueno, mira Me da la Polaroid Perfecto Es que imagínate que te da a elegir Y coges el negativo Te jodes el reto tú solo, tío Vale, a ver qué hay aquí Cuidado Bloom poscual no me vale de nada, ¿verdad? ¿Y aquí qué hay? Corazón Mulligan El halo El halo no puede faltar nunca Serpent Kiss Nada, pero no Uf Espérate un momento Serpent Kiss Poison enemies on contact Vale, pero espérate un momento Poison Kiss se aplicará al veneno de Bob's Brain A ver Eh ¿Cómo lo busco? Bob's Brain Serpent Kiss Creo que no hay nada en internet sobre eso, eh No hay nada en internet sobre eso Es que lo que no sé De todas formas no voy a hacer esto Mierda, me tiro la píldora No voy a hacerlo Lo que quiero saber Es si con el veneno de Bob's Brain Aplica el efecto de Serpent Kiss Por lo cual pueda conseguir corazones negros ¿Me entendéis? Entonces No lo sé Entonces coger Serpent Kiss En una voz rush Con Bob's Brain Puede ser el mayor suicidio De la humanidad Así que mejor Pasamos, ¿vale? Me sabe mal haber gastado así la píldora Pero he pulsado mal el botón Dios, no vi la bomba No vi la bomba Toma Se muere ¿Vale? Debe ser por aquí, ¿verdad? ¡Epa! ¿Me quieres dejar de dar bombas troll? ¡Por Dios! Sería un detalle, ¿no? Creo que ha afectado Infamy ahí Creo que tengo un vilical ¿Nos vale para algo? Creo que no nos vale para mucho Bueno, nos vale más que el Que este O sea, ¿hacia arriba o hacia la derecha? Yo creo que a la derecha, ¿no? Vale Ay, que pereza Me cago en mi puta madre Con las super troll bombs Esa Todo el rato, ¿eh? En cada habitación Me sueltan una troll bomb de estas Joder Ojalá tener algún tipo de inmunidad ¿Sería tan fácil Con una inmunidad? Vale Ah, por Dios Y me da Mierda Tengo que tener mucho cuidado Es que Puedo morirme tan fácilmente, tío Vale Voy muy lento Para dodgear es bastante complicado, ¿eh? Con la velocidad que tengo Enemigos tan rápidos como esos Súper injusto La mano esa es súper injusta En serio, ¿eh? Vale Cuidado con Va a llevar el loquito Vale Bastante pochete Esa habitación Estoy jodido aquí, ¿eh? Aquí me llevo un par de hostias Vaya caderas No me jodas Vaya caderas Igualmente Estoy jodido, ¿eh? Cuatro corazones nada más Lo estoy pasando bastante mal ¿Eh? Scolex Este es jodido para mí Perfecto Toma Imbécil Toma Tratamiento experimental Igual sería worth it, ¿no? Si me da un corazón Y es worth it Vale No, me ha quitado un corazón Qué putada Me lo ha quitado, de hecho El corazón azul que acabo de coger Ahora me lo ha quitado Pero me ha subido todo lo demás Pero igual no es worth it Por favor, libro de las revelaciones Un libro de las revelaciones Aquí habría sido increíble, ¿eh? Comeré todas las cartas en píldoras Me rentaría Si tuviera phd, pero Womp Es la zona más difícil del juego, ¿vale? O sea, de lejos Si pasamos Womp Creo que puedo tener la oportunidad De pasar bien De pasarme el desafío ¿Vale? Oh, mamá Un corazoncito al menos Joder 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 ¿Para qué me arriesgo, tío? Estoy jodido aquí, ¿no? Joder Joder No sé si va por la derecha Para llegar arriba O por aquí Yo creo que por aquí, ¿eh? Dios La que me acabo de librar ahí Ay, basta con las troll bombs Por favor Estoy muy acobiado Vale Putada Porque no puedo llegar al otro lado A ver si de alguna forma Así No No puedo llegar allí Buena Vale Otro menos ¿Qué más quiere? Vale Con la calma, ¿eh? Necesitándolo despacito, tío Bien ¡Qué tenso estoy! Cuidado, ¿eh? Vale Un corazoncito azul Más que sea, porfa Me lo he ganado, ¿no? Pues no me he ganado nada Putada Vale Bien No me valen de nada Estos corazones dorados Por Dios Que no puedo darle Ahora Corazones, por favor Corazones, no Cerebros Por favor Vale Cerebros, por favor Vale ¡Buf! ¡Ni un hit! Ni un hit Corazones 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 No me valen ninguno los dos Vámonos para arriba Bueno, da igual Es arriba de la izquierda, ¿no? Aquí que hay La sombra de Judas Me lo puedo pasar con esto O sea, no pasármelo Pero al menos tengo Una vida más Una oportunidad más Vamos Vale Se muere Vale Bien Corazoncitos Please Estos enemigos me parecen la hostia Las sanguijuelas Me parecen la hostia de difíciles Creo que son de los enemigos más complicados del juego Las sanguijuelas Fuera broma No bromeo No me vale nada de lo que me sueltes ¿No? No Ni dinero Ni nada Eso me vale Perks No sé qué es eso, ¿eh? Para, coño Bad trip Gracias, pero no Se agradece el gesto, ¿eh? Nice Bien, coño Corazones Joder Tante corazones Joder Espera que se me recuperen los cerebros ¿Vale? Dos Vale Cerebros Ahí está Me cago en Dios Injusto, tío Por favor, dame corazones Por favor Os lo juro Mierda Me ha pegado una mosca en esta Os lo juro que he entrado a esta habitación Pensando en esta ¿Sabes? He entrado aquí Pensando en esta habitación Bonita casualidad Vale Isaac no debería ser muy difícil Me voy a dar esto Esto me va a ayudar más Isaac no debería ser muy complicado Solo en la primera fase Cuando empiece a volar Debería ser más sencillo de matar El problema es que no tengo Cerebros Ahora empiece a invocar bichos Creo, eh Es un hijo de puta El Isaac ¿Ves? Invoca bichos El desgraciado Vale Esta fase Mierda Esta fase Debería ser un poquito más sencilla ¿Eh? Uf Ese le ha dolido, eh ¿Un cerebro? ¿Un cerebro? ¿Divas? Vale Se ha muerto Blue baby Pues blue baby es más sencillo que él Así que Si puedo llegar Me lo puedo hacer, ¿no? La ouija Mierda Todo basura, tío Todo Literalmente Todo basura Maze no Ni de coña ¿Qué hace Perkst? Recibes la mitad de daño Por la habitación actual Vale Si llego a blue baby Podemos hacerlo, ¿eh? Chicos Confíate Está cheta la de Perkst Si llego a esta blue baby Con el Perkst ese Yo creo que nos lo pasamos Joder Vale Se muere con el veneno Nice Tú te mueres con esto Y tú con esto Bueno Dios Hay mucho camino hasta Hasta blue baby, ¿eh? Hay mucho camino hasta blue baby, tío Vale ¿Puedo cortar por aquí? No te creo Matale, 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 matale Bien Gracias Puedo cortar por aquí, ¿eh? ¿Puedo irme? Mierda Creo que no puedes irte del cofre, ¿eh? Vale Vale, uno menos Qué paciencia hay que tener, tío Jaja Qué paciencia Bueno Por así se disfruta más la victoria, ¿eh? Se han muerto ya ¡Me cago en...! No les vi venir, ¿eh? Tío La arañita podría tener una inteligencia artificial más Óptima, coño Vale, aquí me muero Aquí me muero Vale, se ha muerto uno Ay, gracias Un corazoncito, coño Vale, estás fácil ¿Estos tíos azules? ¿Y este azul nuclear? ¿Este azul Chernobyl? No vi esa bomba ¡Me cago en la puta bomba! ¡Troll! Toda la partida La puta bomba ¡Troll, tío! Me muero, ¿no, chavales? ¿Qué tal? Tengo que pasar por aquí Yo juro Tienen que salirme estos tíos De verdad Que son los más jodidos del juego Nada, me muero aquí, chavales Lo siento Nada, me muero No puedo, tío Nada, me he muerto aquí Estos tíos son muy jodidos Estos tíos hacen mucho daño Y son muy, muy jodidos Tenía perks Podría haberlo utilizado realmente Para matar a estos Más que sea Nos hemos quedado a las putas puertas Este desafío es asqueroso Es absurdamente asqueroso Si te salen habitaciones como esta Es que estos tíos son muy jodidos Son muy jodidos Encima, si me sale uno Vale, porque puedo Entiendo el patrón de ataque Pero si te salen dos Ya, muy complicado En fin Chavales, nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chavales, nos vemos en el siguiente episodio